En sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, fue aprobada por una dívida de votos la creación de cajones para uso exclusivo de mujeres embarazadas, mismo que fue suscrito por los integrantes de las Comisiones de Grupos Vulnerables y Equidad de Género y Salud Pública. Los cajones de estacionamientos destinados para personas con alguna discapacidad no podrán ser usados por embarazadas. Segundo, se autoriza la creación de cajones exclusivos para embarazadas a no más de 50 metros de las entradas de las instituciones de salud pública, el cual deberá estar bien delimitado y contar con la señalización respectiva para evitar confusión con los cajones para personas con discapacidad ya existentes. Al respecto, el regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Municipal, Jorge Guillermo Díaz Navarro, explicó que las mujeres embarazadas podrán utilizar estos cajones por un tiempo no mayor a dos horas y reiteró que los nuevos espacios no sustituirán a los cajones creados para personas con discapacidad. El primer cajón podría verse en unos 15 días, los primeros cajones, porque este punto de acuerdo todavía se tiene que notificar a las partes y de ahí hacer el dictamen correspondiente de vialidad municipal. Cualquier mujer en estado de gravidez, en estado de embarazo, puede acercarse a la regiduría de grupos vulnerables que le va a otorgar el tarjetón correspondiente que se encuentre con más de tres meses de embarazo. Antes de los tres meses de embarazo, simplemente tiene que llegar con un requerimiento de su médico que solicite que se otorgue el cajón para mujer embarazada a su paciente. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.